hola bienvenidos a otro nuevo tutorial hoy vamos a crear un efecto es una especie de montaje donde vamos a coger una imagen de una lengua podéis escoger la que vosotros queráis y le vamos a dar una forma en este caso de un pájaro pero puede ser la forma que queráis vamos a abrir la imagen si va a abrir estas dos imágenes la vais a poder encontrar en mi blog os voy a dejar la descripción del vídeo o sea voy a dejar la dirección de mi blog aquí abajo en la información del vídeo y empecemos voy a abrir las dos imágenes tenemos aquí la imagen de la lengua vamos a duplicarla botón derecho duplicar capa y ok ahora vamos a arrastrar el pájaro hasta aquí lo vamos a poner así de esta manera lo podéis hacer un poco más pequeño pero bueno yo voy a dejar así vais a presionar control y os vais a situar sobre la miniatura del pájaro veis que sale la manita con el cuadradito pues clicamos una vez se nos selecciona todo lo que es el pájaro ahora lo vamos a le vamos a dar a este ojo de aquí para hacerlo invisible pero se nos queda la selección veis que es lo que nos interesa nos vamos a situar sobre la capa fondo copia y vamos a coger la herramienta tampón de clonar para los que no sepan utilizarla es muy fácil sólo tenemos que presionar alt y dar clic sobre la parte que queremos clonar veis por ejemplo esta parte le voy a dar clic y ahora ya soltamos y veis que tenemos se nos en la miniatura del pincel podríamos decir que se nos abre se nos sale la lo que es lo que vamos a pintar podríamos decir no pues damos clic y se nos va clonando veis hacemos la misma operación damos alt donde queremos clonar hacemos clic soltamos y hacemos otra vez clic para empezar a pintar como tenemos la selección hecha no nos vamos a salir de la silueta veis así vamos a ir haciendo hasta para rellenar todo todo el pájaro toda la silueta del pájaro veis esto es muy fácil ya casi está ya casi vamos a terminar ahora lo que vamos a hacer es quitar los brillos esto que hemos clonado que queda muy mal bueno esto lo tenia ya así que lo vamos a dejar y esto ya estaría ahora vamos a ir a cerrar la silueta de 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 la silueta selección deseleccionar vemos que se nos ha quedado la forma del pájaro pero que aún tenemos aquí algún algún fallo y tal bueno pues con la misma herramienta tampón de clonar vamos a escoger un pincel difuminado y vamos a ir perfeccionando esta zona así mucho mejor y ya para terminar vamos a escoger esta herramienta de aquí herramienta desenfocar y vamos a desenfocar los bordes para que nos quede un poco más real y también con la herramienta sobreexponer para darle vamos a dar un reflejo por aquí así otro por aquí tal vez y con la herramienta subexponer que es lo contrario de sobreexponer esto es para para hacer sombras o para oscurecer lo que nosotros queramos así de esta manera y podemos dar otro desenfoque por aquí y bueno esto ya estaría creo que ha quedado bastante bien y os voy a pedir un favor yo nunca os pido nada pero si te ha gustado el video aquí arriba por aquí arriba hay un botón que pone suscribirse no te cuesta ningún trabajo de darle y me haces un gran favor y comentar también si si quieres vale bueno pues ya sabéis tenéis la dirección de mi blog aquí en la descripción del video para descargar el material espero que os haya gustado nos vemos en un próximo tutorial y ya